Soy tu amor que sufre, no. Porque fui dejada con esas palabras, porque tuve que ser en un bello día que tengo de malo. Di algo, por favor, qué error cometí, en algo fallé yo. Y es que soy tu amor que sufre, porque me dejaste. No puedo vivir más, no. No, perdóname, por favor, sí. Quiero volver a ti, regresa hacia mí. En su bello día, vamos a pasear. Él es muy hermosa, perfecta para mí. Cometí un error y lo repalaré. Cantemos hoy tu amor que está muy feliz contigo. No puedo vivir sin ti, no. Amor.